Vamos a grabar el segundo encuentro amigos de Fénix, el equipo de Fénix, negro con rojo en su mayoría, contra el equipo de Fénix, 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 blanco, ahora sí que es Fénix contra Fénix, Fénix color blanco, Fénix color rojo. Arre pues, empezamos el partido, Dobres, que creen que abre el marcador el equipo de Fénix. Vamos a darle dos pesos de suma aquí, sabe, no, mal paso, pero lo rescató ahí solita, no me digas. Se le fue. Se le fue. Ahí. Foul Wow, foul Ahí afuera Afuera aquí me decía, ¿no? Buena Buena, buenísima bola Empatados 2-2 Nada para nadie Una tripita, ¿por qué no? Para la segura, tampoco Tripita, tripita No se animó No se animó No se animó No buena, buenísima Buenísima A la carga Fénix A la carga Fénix Fin Fénix Se me quedó Afuera Solita No me digas Júralo y al lado como ahí salida de Fénix una tripa y como así vienen con todo bien inspiradas marcador de de ahorita este primer periodo Fénix 7 Fénix 2 no el robo no la equivoco Paul el jefe miremos quiere meter en el juego así se debe de ver los partidos con pasión no la no la no la no la ¡Suscríbete al canal! Perdona, pierde sobres Otra Otra bola mala Y se fue Ahí Por poco Fable cuenta, pero no Agarre Agarre ahí Muy buena, siete tres Siete Fénix Tres Fénix Ah, qué bueno ahí Hijo, para abajo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Me dijeron Atrás, atrás Unas Hola Qué bueno aquí Muy bueno aquí Muy bueno aquí ¿Qué fue? Ya la hubiera metido Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí poniendo la bola junto a todos. ¡Suscríbete! 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 Están aprovechando esos tiros Phoenix Phoenix, Phoenix La bajo Que me la bajan Echale allí Echale allí Antonio Tiempo afuera Tiempo afuera solicitado ¿Por quién? ¿Quién lo pidió? A Phoenix Phoenix, Phoenix, Phoenix Ahí van a Armar estrategias ¿Qué onda? Chao Ahí están las amigas de Phoenix Las amigas de Phoenix Las amigas de Phoenix En este lado O sea, ahí en el coach Igual hay una indicación Esto que el otro ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe qué? Sobre ese Te reinicia el juego Te reinicia el juego Chale allí Esto es para hoy Ahí estira la No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Una tripita Un intento Picadita ahí en Jera, picadita Una picadita Sola No me digas 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 me pican a la mamá de Pau casi me la descalabro la mamá de Pau todo por estar ahí en la plática en la plática en la plática se metió de churro pero se metió todo se vale yo digo tiempo fuera por fuera solicitada por Fenix se realiza el encuentro después del tiempo fuera échale chaval porque todos nos enfriamos todos nos enfriamos ajá, sí qué buena qué buena échale allí qué pasó allí chaval chaval No le fue. Casi Casi entra Pase largo Me duele el robo Si no, quién sabe Me duele el paso Saleh, Mari Saleh, Mari Saleh, Mari Saleh Saleh Acabó el segundo periodo Marcador Fénix 9 Fénix 15 Se reinicia el partido Se reinicia el encuentro Tercer periodo Tercer periodo Tercer periodo Adentro, qué buena. Una tripita. Y Ivana, Ivana, Ivana. No me digas. Y que estaban dos allí. Están robando hasta los balones entre ustedes. Qué buena. Buenísimo. 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 ¿Qué pasó allí? Buenísimo. 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Así, suerte! ¡Sola! ¡Solita! ¡Y! ¡Que me la bajan! ¡Que me la bajan! ¡Sin foul! ¿No se fue foul? ¡Si! ¡Oh, se lo va a sacar! no no como como sola buena bola buena bola b b b a b b ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Se la quitaban ante expectativas. Ya se relajó, que buena. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De aquel lado? ¿De aquel lado entra? ¿De aquel lado? ¿De aquel lado? ¿De aquel lado entra? 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 ¡Ah! ¡No me digas! 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 ¡Ah! 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 Lo pelearon! ¡Ah! Bien peleado! Bien peleado Borracos. Nadie se acercó. Nadie se acerca Nadie se acerca Nada Nada La neta es que no quiero hacer aguafiestas Pero Creo que ha sido todo para Fénix Ya no le va a dar No es que no sea optimista Pero hay que ser realista Ya el tiempo se les acabó Quedan dos minutos Último periodo Y hay una diferencia de 15 puntos No es mucho pero Este No veo muy conectadas a las chicas de Fénix La neta es de que Creo que ha sido todo Todo por hoy Ha sido todo por hoy para las chicas de Fénix Andan fallonas Andan fallonas también Andan fallonas Y ¡Buenas! Ahí están los cestas de tres Ahí sola, ahí al centro Mal pase ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue todo, fue todo para Fénix Y acabó Marcador final Fénix 16 Fénix 34 Fénix 34 Sigan en el canal Suscríbanse Vean los videos Saludos Saludos a sus... Saludos a sus...